Mi compadre, me alegro mucho verlo vivo, ¿qué ha pasado aquí? Ay, compadre, compadre, cuánta candela El 24 de abril fue que comenzó la cosa El 24 de abril fue que comenzó la cosa Y el 28, compadre, era que estaba rabiosa Ay, compadre, compadre, cuánta candela Y la gente se creía, compadre, que este era un juego Y la gente que creía, compadre, que este era un juego Y cuando vinimos a ver, estábamos en el infierno Ay, compadre, compadre, cuánta candela Y matar de mi compadre vinieron los americanos Y matar de mi compadre vinieron los americanos Con cañones y bazooka y una lesión se llevaron Ay, compadre, compadre, cuánta candela Y cuando yo, mi compadre, vi el puente en la metralleta Agarren los muchachitos pa' coger la patineta Ay, compadre, compadre, cuánta candela Por el norte Candela Por el sur Candela En el este Candela En el oeste Candela En Villa Francista Candela En Villa Consuelo Candela En Villa Joana Candela En Los Guandules Candela En La Cañita Candela En Guadalena Candela En Guachupita Candela En Cristo Rey Candela En Catanga Candela En Los Mina Candela Candela En Gaina Candela Managuayabo Candela En Villa Meya Candela En Guerra Candela Eso es lo que vale, compadre Candela Candela De Juidero Po, y to, tiro y tiro Los nidos que nos salvaban eran los maldos que habían ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!